Sobre las 18.45 horas, el acusado, aprovechándose de la oscuridad de la noche y de lo inhóspito del lugar, esperó oculto, tras el vehículo que le había robado previamente al señor Iranzo, a los agentes de la Guardia Civil Víctor Romero Pérez y Víctor Caballero. Le extendió una emboscada. Los estaba esperando. Cuando los agentes bajaron del coche, con sus armas enfundadas, repito, con sus armas enfundadas, confiados al comprobar que el vehículo que tenían que verificar era un vehículo que conocían, era el vehículo del señor Iranzo, con el que habían estado por la tarde en las cuevas de Valdoria. Bajan del coche confiados, con las pistolas metidas en sus fundas. ¿Qué hace el acusado? Se coloca detrás del vehículo de los agentes, se oculta y preparado ya, miren si es importante este dato, los estaba esperando ya con una pistola en cada mano, con una pistola en cada mano, la vereta 98, la famosa vereta 98 en la mano derecha, la Smith-Wesson en la mano izquierda, y los sorprendió disparando con las dos pistolas a la vez, efectuando numerosos disparos contra ellos, desde la parte de atrás del vehículo, es decir, escondido y con la finalidad de acabar con sus vidas. Lo pudieron oír ustedes claramente a los expertos de balística y de escena del crimen, que analizaron todos los indicios, todas las evidencias. El acusado efectuó los primeros disparos cuando los agentes se encontraban de espaldas, los atacó por la espalda, cuando sus armas todavía estaban enfundadas, apuntando a sus caderas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de abatirlos, de hacerlos caer al suelo, de derribarlos.